El solitario antisocial En la localidad de Arroyo Concepción, frontera con el Brasil El delincuente llegó a bordo de una motocicleta Aprovechando que tres funcionarios del surtidor Se encontraban al interior de una oficina Y los obligó a entregar el dinero dentro de una mochila El caso ya está Bajo conocimiento de la FELCC Se tienen avanzadas las investigaciones Y con seguridad En días más vamos a dar resultados De frente a este hecho suscitado El cual se encuentra en proceso de investigación Posteriormente continúa apuntando con su arma Para luego escapar a bordo de la motocicleta ¡Gracias!